Dios les bendiga hermanos, bienvenidos a una escuela sabática más ¿Cuántos están felices por estar aquí? ¿Para nosotros qué es esto? ¿Según la Biblia qué es? El Shabbat es una fiesta, ¿sí? Estas son las fiestas de los adventistas del séptimo día ¿La fiesta para el pueblo de Dios cuáles son? El Shabbat, el día santo de Dios Inclusive cuando Moisés le dice a Faraón Deja ir a mi pueblo a celebrar fiesta al desierto Era la fiesta del Shabbat Según Éxodo 16 Por tanto para nosotros también esta es una fiesta Porque este día es un día santo Este día no es un día cualquiera Este día es un día especial ¿Por qué razón? Porque Dios lo dejó desde el principio de la creación Para que nos recordemos de que Él es que Nuestro Creador y nosotros somos que Sus criaturas Hermanos Queremos aprovechar en esta escuela sabática Para lo siguiente ¿Cuántos creen De corazón De que Cristo está a las puertas de su venida? Hoy más que nunca podemos decir de que Cristo viene El lema de los primeros cristianos ¿Saben cuál era? Maranata ¿Saben qué significa esa palabra en griego? El Señor viene Ese era el lema Maranata El Señor viene El deseo De los primeros discípulos Era la pronta venida de Cristo Imagínense hermano El deseo era tan inmenso Que Cristo se acababa de ir Y los discípulos están proclamando El Señor viene El deseo El anhelo De poder ver A Nuestro Señor Jesucristo Ese debe ser el anhelo De todo Adventista del séptimo día Hermanos ¿Por qué lo llamamos Adventista del séptimo día nosotros? Hay muchos hermanos Que pertenecen a la iglesia Y ni saben por qué lo llamamos así ¿Alguien puede decir ¿Por qué no llamamos Adventista? Porque creemos en el rato secreto Amén Gloria a Dios ¿Creemos eso en los Adventistas En el rato secreto? Nosotros no creemos en el rato secreto Porque el rato secreto Es una doctrina netamente jesuita Creada por Francisco Rivera Y que hoy la patrocinan Las hijas de la ramera ¿Quiénes son? El protestantismo apóstata El rato secreto Es una doctrina netamente católica Ni los católicos Ni los protestantes saben Quién es el padre de esta doctrina Que es Francisco Rivera Nosotros los Adventistas No creemos en ningún rato secreto Nosotros creemos En la venida de Cristo Audible Visible Visible Corporal Y mundial ¿Cómo dicen eso? ¿O creen que Cristo Cuando viene por segunda vez Viene secretamente? Es absurdo E ilógico eso ¿Para qué Cristo Viene secretamente? ¿Acaso Cristo Necesita venir a traer A lo suyo secretamente? Si lo que viene a traer Es suyo Viene a traer algo Que a él le pertenece Sus hijos Que han sido comprados Por su sangre Los Adventistas Del séptimo día Nos llamamos Adventistas ¿Por qué razón? Cuando alguien le pregunte ¿Por qué ustedes se llaman Adventistas? ¿Usted qué va a responder? Nosotros lo llamamos Adventistas Porque esperamos La segunda venida de Cristo Adventista Viene de advenimiento Que significa Esperar La venida De alguien Por eso le llamamos Adventistas Del séptimo día Y del séptimo día Porque guardamos el domingo Guardamos el sábado Porque ese es el séptimo día El domingo ¿Qué día es? Primer día de la semana ¿Estamos de acuerdo en eso? La mayor promesa Que Jesús ha dejado A sus discípulos Que somos también nosotros ¿Cuál es? ¿Alguien me puede decir Dónde se encuentra Esa mayor promesa? En muchos pasajes bíblicos Los discípulos Lo repiten Pero Hay unos textos bíblicos Donde Cristo lo dijo Eso directamente En algunas Biblias Aparece con rojo Porque son palabras Que Cristo habló directamente La mayor promesa Que Cristo ha hecho A la iglesia Es Que Él Vendrá por segunda vez Hay muchas promesas En la Biblia Muchas Inclusive Toda la Biblia Es promesa Para sus hijos Pero la mayor de todas Es que Cristo Ha prometido Venir por segunda vez ¿Cuántos creen De que la venida de Cristo Está pronto por venir? ¿Cómo lo sabemos? Por el cumplimiento Por el cumplimiento De los acontecimientos proféticos Hermanos Todo se está cumpliendo Al pie de la letra Señales en los astros Señales en la naturaleza Guerras Tumultos Pandemias Enfermedades Y un terrible Catástrofe Que se espera que venga En el futuro Hermanos Porque esto se va a poner peor ¿Cuánto creen de que la situación va a mejorar? Saben de que Cristo Al darle la visión al profeta Daniel Sobre la estatua Saben que la estatua Es una visión En símbolo Que representa El estado actual De la situación Del planeta Tierra Según la estatua Estaba hecha De diferentes tipos de metales ¿Cuál metal Es el que vale más Según La estatua ¿Cuál es el de más valor? El oro Después le sigue La plata El bronce Después el hierro Y después el barro ¿Qué representa eso? Nosotros como adventistas Somos expertos En decir Babilonia Medo Persia Grecia Roma La unión De iglesia y Estado El cuerno pequeño Las diez naciones de Europa Y nos espaciamos Solo en eso Pero la estatua De Neoconosor Tiene un significado Más profundo ¿Saben que significa? De que la humanidad Va a ir de mal ¿Qué? En peor Porque los metales Se van ¿Qué? Desvaluando ¿Usted cree que si va A una joyería A vender un poco de lodo Se lo van a comprar? ¿Ah? Los van a decir Que estamos locos Pero si va con una Piedra de oro Puro ¿Cree usted que se la va a comprar? Sí Porque nadie compra Lodo La visión De la estatua Representa Que la humanidad Va a ir de mal En peor La ciencia dice Que nosotros Vamos evolucionando Pero según Las profecías El mundo va Devolucionando Vamos de mal En Peor O sea que la situación No se va a arreglar Pero hoy en día ¿Qué es lo que hacen Los poderes políticos Hoy? Los magnates de la tierra Los poderosos ¿Cómo arreglan Sus problemas? ¿Ah? Masacrando Masacre Imaginemos Los de que Rusia Nos tira un proyectil Aquí a Tecoluca ¿Cree usted que quedamos? No vamos a quedar Pero ni para Ni para que Los vayan a poner En un museo Algún pedazo Tremendo hermano Eso apunta Que Cristo viene Por segunda vez ¿Cuánto creen eso? La mayor promesa La encontramos En San Juan Capítulo 14 Versículo 1 al 3 Noten como dijo Jesús Estas son palabras De Jesús No se turbe Vuestro corazón Creéis en Dios Creéis también en mí En la casa De mi padre Muchas moradas Hay Noten que las moradas Ya están construidas Si Si así no fuera Yo os hubiera dicho Voy pues A preparar lugar Para vosotros ¿A qué Cristo se fue? Al cielo A preparar lugar No moradas No moradas La morada ya está Y si me fuere Os prepararé lugar Vendré otra vez Y os tomaré a mí mismo Para que donde yo estoy Más profecías Más profecías Más profecías Carecieran de significado Sí Ejemplo ¿De qué me sirve Estar predicando De la bestia El papá Del cuarto pequeño Si aquí voy a vivir A la segunda venida de Cristo Cualquier doctrina Cualquier evento Cualquier profecía Gira En torno ¿A qué? A la segunda venida de Cristo Por eso es que es La mayor promesa De la Biblia La segunda venida De Cristo Por eso nos llamamos Adventistas del séptimo día Ahora vamos a ver Algo interesante hermano Quiero que quede claro En esto Porque Sobre esto He escuchado muy poco Y es necesario Enseñarle a la iglesia La enseñanza correcta La doctrina Cristo ha ido al cielo ¿A qué? Según la promesa Que le ha dicho ¿A qué ha ido? A preparar lugar Quiero que eso Este presente En nuestra mente Y ese es el objetivo De Cristo Al dar esta promesa Voy pues A preparar lugar ¿A dónde iba A preparar lugar? Allá Dubái ¿Cuál es la ciudad más? Si dice que la gente Que tiene dinero Solo para allá Agarra para Dubái Porque es una Eso es como un paraíso Pero Cristo Anda preparando lugar ¿Para dónde? Para el cielo En la casa de mi padre La pregunta es ¿Qué significa Preparar lugar? Porque Cristo Anda preparando Ese lugar Para nosotros Entonces ¿Qué prepara lugar? ¿Y cómo lo prepara Ese lugar? Para nosotros Para su discípulo La Biblia Es su propio Intérprete Según el libro De Hebreos Cristo ¿A dónde entró En su ascensión? Noten lo que dice Hebreos Capítulo 8 Versículo 1 Al 2 Ahora bien El punto principal De lo que venimos Diciendo Es que tenemos Tal sumo sacerdote El cual se sentó A la diestra Del trono De la majestad En los cielos Ministro del santuario De aquel verdadero Tabernáculo Que levantó El Señor Y no el hombre Pregunto Cristo ¿A dónde está Ministrando En este momento? En el santuario Celestial Pregunto ¿Significa Que es en el santuario Celestial Que Cristo Prepara Ese lugar? ¿Sí o no? Porque Cristo Se fue para el cielo A sentarse A la diestra Del Padre Y administrar En el santuario Celestial Entonces Significa Que Cristo Es en el santuario Celestial Que prepara Ese lugar ¿Está conmigo? Leen conmigo ¿A dónde A dónde está Cristo ¿A dónde está Ministrando? En el santuario Ahora Aquí viene algo Interesante Agarra esta información Hermanos Cristo Después de que Resucitó Después de La fiesta De los panes Díaz Eso lo dice Hechos 1 3 40 días Pero Entre la Pascua Y la fiesta De panes Sin levadura Y el día Del pentecostés Se contaban 50 días Pero Noten que Interesante La Biblia dice Que Cristo Estuvo con los discípulos 40 días Eso lo dice Hechos 1 3 Pero Para que Llegase La fiesta Del pentecostés O la fiesta De la semana Faltaban 10 días La pregunta Es ¿Qué es lo que Hizo Cristo En el cielo Durante esos 10 días Antes de que Llegase el día Del pentecostés Porque el día Del pentecostés Se celebraba 50 días Después de la fiesta De panes Sin levadura Por eso Significa la palabra Penta Significa 50 ¿Qué hizo Cristo En esos 10 días? Saben de que La Biblia Y el Espíritu Por eso Enseñan De que En esos 10 días Antes de que Llegase el día Del pentecostés El Padre Vistió A Cristo Como Rey De Reyes Y Sumo Sacerdote Antes de entrar Al Santuario Celestial Para que Cristo Ministrara En ese servicio Noten lo que dice El libro Hechos de los Apóstoles De Elena de Guay De Elena de Guay Página 31 Párrafo 4 Elena de Guay Tiene un libro Que se llama Hechos de los Apóstoles Que es un comentario Que es un comentario Del libro De Hechos Que encontramos En la Biblia Y dice lo siguiente Hablando de la ascensión De Cristo Nosotros creemos De que Cristo Cuando ascendió Se fue directamente Para el santuario No No se fue directamente Para el santuario Estuvo En la puerta Del santuario Mientras el Padre Lo vestía Como Sumo Sacerdote ¿Cuántos sabían Ustedes? Noten como dice Esta cita La ascensión De Cristo Al cielo Fue la señal De que sus seguidores Iban a recibir La bendición Prometida Habían de esperarla Antes de empezar A hacer su obra Cuando Cristo Entró Por los portales Celestiales Fue entronizado En medio De la adoración De los ángeles Tan pronto Como esta ceremonia Hubo terminado El Espíritu Santo Descendió Sobre los discípulos En abundantes Raudales Y Cristo Fue De veras Glorificado Con la misma Gloria Que había tenido Con el Padre Desde toda La eternidad El derramamiento Pentecostal Era La comunicación Del cielo De que el Redentor Había iniciado Su ministerio Celestial De acuerdo Con su promesa Había enviado El Espíritu Santo Del cielo A sus seguidores Como prueba De que como Sacerdote Y Rey Había recibido Toda autoridad En el cielo Y la tierra Y era ungido Sobre su pueblo O sea que Cristo Fue vestido Como sumo sacerdote Y Rey Antes de entrar Al santuario Eso pasó Durante los diez días Antes que cayese El día El pentecostés Y el último día De esos diez días Es que Cristo Fue ungido Con el poder Del Espíritu Santo Como sumo sacerdote Explico Según la Biblia Cristo también Fue ungido Cuando se bautizó Pero Cristo Cuando se bautizó Fue ungido Para empezar Su ministerio Terrenal De tres años Y medio Mientras que En el santuario Celestial Antes que cayese El día El pentecostés Cristo fue ungido Como sacerdote Para empezar A ministrar En el santuario Celestial ¿Me lo voy a explicar hermano? ¿Están conmigo? Y el último De esos diez días Cristo fue ungido ¿Con qué se ungían Los sumos sacerdotes En el santuario Terrenal? Con aceite Y de oliva ¿Qué representa El aceite? Representa En la Biblia Por falta de tiempo No puedo darle la cita Donde dice eso Representa El Espíritu Santo Con eso Se ungían A los sumos sacerdotes Antes de iniciar A ministrar En el santuario Terrenal Esto lo dice Levítico Capítulo 8 La ceremonia Que se hacía Con los sumos sacerdotes Antes de iniciar A ministrar En el santuario Terrenal Pero recordemos Que el santuario Terrenal Es un tipo ¿De qué? Del celestial Ahora El Salmo 133 Versículo 1 al 3 Nos refleja Esto que estamos estudiando Y lo que pasó con Cristo Antes de iniciar Su obra En el santuario celestial Noten como dice Mira cuan bueno es Y cuan delicioso Habitar los hermanos Juntos Como estaban los discípulos Antes de que cayese El pentecostés Como estaban Unidos Sus diferencias Las habían dejado Se habían vaciado De ego Y de orgullo Estaban vaciados Con su vaso Listos para ser llenos ¿Qué? Del Espíritu Santo Porque solamente Algo vacío Es que se puede llenar Primero Los discípulos Fueron vaciados De su ego Para que El vaso Ya vaciado Estuviese listo Para ser lleno Con el poder Del Espíritu Santo Mira cuan bueno es Y cuan delicioso Es habitar Los hermanos Juntos En armonía Hermanos Según las profecías De Apocalipsis Antes de que Segue la puerta De la gracia Va a haber Otro pentecostés En mayor escala A nivel mundial ¿Cuáles son Las condiciones Para que el Espíritu Santo Caiga sobre la iglesia Remanente? ¿Creen ustedes De que también Debemos estar unidos? Debemos de vaciarnos Del ego Del pleito Del enojo De la envidia De la cizaña Porque lo contrario No seremos llenos Del Espíritu Santo Es lo mismo Y noten como dice Mira cuan bueno es Y delicioso Es habitar Los hermanos Juntos En armonía Es Noten con quien lo compara Es como el buen Olio Sobre la cabeza ¿Dónde se ungían Los sacerdotes? En la cabeza Y noten como dice El cual desciende Sobre la barba ¿Por qué decir El aceite Desciende sobre la barba? Lógico Porque cuando se echaba Eso que Escurría Y noten el aceite Hasta donde llegaba Es Es como el buen Olio Que desciende Sobre la cabeza El cual desciende Sobre la barba La barba ¿De quién? De Aarón ¿Quién es Aarón? ¿Quién era? Sumo sacerdote Porque según la Biblia ¿De dónde tenían que venir Los sacerdotes? De los levitas Pero especialmente ¿De qué familia? O sea que Todos los sacerdotes Eran levitas Pero no todos los levitas Eran sacerdotes ¿Me voy a explicar? Tenía que venir De una línea ¿De la familia de qué? Aarón Y aquí se menciona Y noten que dice Y baja Hasta el borde De sus vestidos O sea que el aceite Tan potente Que pasa por la barba Y empieza a derramarse ¿Qué? Sobre los vestidos ¿De quién? ¿De quién? De Aarón ¿Pero quién es Aarón? Sacerdote Y baja Hasta sus bordes Como el rocío De Hermón Que desciende Sobre el monte De Sion Porque allí envía Jehová Bendición Y vida eterna Noten Las gotas Del aceite Hasta donde llegan Hasta donde llegaron Noten como dice Como el rocío De Hermón Que desciende Sobre los montes De Sion En la Biblia ¿Qué es Sion? Sion Se usa En dos contextos En la Biblia Sion Es El Trono de Dios Pero Sion Se le conocía También A Jerusalén El Pueblo de Dios En este caso ¿Quién es El monte de Sion? Su iglesia El Israel espiritual En el día En el día El pentecostés ¿Quién era Sion? Los discípulos Que estaban reunidos ¿Qué? En el día El pentecostés O sea O sea que el aceite Con que Cristo Fue ungido En el cielo Cayeron gotas Aquí en la tierra Para el día ¿Qué? El pentecostés O sea que el día El pentecostés Era un anuncio De lo que el Padre Estaba haciendo Con el Hijo De vestirlo Como su Verdote Para iniciar Su ministerio En el santuario Celestial ¿Me entienden hermanos? Y cuando Cristo Fue ungido Con el aceite El aceite Fue tan potente Que en la tierra ¿Qué es lo que pasó? ¿Cayeron qué? Gotas Porque el aceite Llegó Al monte de Sion Porque allí Jehová Envía su bendición Ahora Vamos a lo siguiente Hermanos Para terminar Si Cristo Ministra En el santuario Celestial ¿Cómo es que Él prepara Ese lugar? ¿Qué es lo que Hace Cristo En este momento En el santuario Celestial? Porque hoy Ya está En el santuario Celestial Ministrando ¿Y cómo está Vestido Cristo? ¿Cómo lo presenta El libro de Hebreos? El libro de Hebreos Lo presenta Cristo Como sumo Setordote Según el orden De que De Melquisedec Por falta de tiempo No puedo profundizar En eso Cristo Está vestido Como sumo Terdote ¿Qué hacían Los sumos Terdotes En el santuario Terrenal? ¿Qué es lo que Hacían? El santuario Terrenal Tenía Dos funciones O dos servicios Uno Diario Que se le conocía Como el tamid O el continuo Y otro Anual Que se conocía Como el Yom Kippur O el día De la expiación ¿Conocen eso Los adventistas? Hermanos Estos temas Debemos de conocerlos Los adventistas Estos temas Son exclusivos De la iglesia Adventista Lastimosamente Estos temas Ya no se Predican Y hay muchos Hermanos Que ignoran Estos temas Porque no están Estudiando ¿Cuáles son Las dos funciones Que Cristo Hace en el santuario Celestial? Hace dos La función De abogado Y la función De qué? De juez Buen Le dos citas Para que Comprobarlo Noten Como dice Hebreos 725 26 Por lo cual Puedes También salvar Perpetuamente A los que por ellos Se acercan a Dios Viviendo siempre Para que Interceder Por ellos Que es lo que hace Cristo en el cielo Intercede por ellos ¿Quiénes son? Sus hijos Sus hermanos En el cielo Está ministrando En favor de nosotros ¿Quién? ¿Quién está ministrando? Cristo ¿Pero en forma de Dios O en forma de hombre? En forma de hombre Pregunto hermano Hermano Estos temas son profundos Hermano Según la Biblia Según la Biblia Cristo para ¿Hasta cuándo Iba a adoptar Su humanidad? ¿Hasta cuándo? ¿Verdad que hoy En el cielo Está Volvió a recuperar Su puesto como Dios Y está como Dios En el cielo Aunque Cristo es Dios No lo estamos negando No vayan a malinterpretar Pero Cristo ¿Cómo está ministrando En el cielo? ¿Como Dios o como hombre? Un Dios No puede Interceder por otro Dios Es ilógico Y antibíblico Porque los que pecaron En esta tierra No son dioses ¿Quiénes son los que pecaron? Hombres Por lo tanto El que tiene que interceder Ante Dios ¿Quién es? ¡Otro hombre! Según la Biblia ¿Cómo está Cristo Ministrando en el cielo? Como hombre ¿Qué dice Pablo En 1 Timoteo 2 5 Porque hay un solo Dios Y un solo mediador Entre Dios Y los hombres Jesucristo Hecho Dios ¿Qué dice? ¡Hombre! Pregunto ¿Cuando Cristo Viene por segunda vez Con poder y gloria ¿Viene como Dios O como hombre? ¡El hijo del hombre! Porque si viniese como Dios No se pudiera ver ¿Están conmigo? Cristo está ministrando En el cielo ¿Qué otra función Cristo desempeña En el santuario celestial? Juan 5 22 Dice El padre A nadie juzga Sino que todo el juicio Se le dio ¿Qué? Al hijo ¿Qué otra función Cristo desempeña En el santuario celestial? La función De juez ¿Y dónde vemos La función de juez En el santuario celestial? En el lugar santísimo Del santuario O sea que En el lugar santísimo Cristo No deja La función de abogado Sino que A la función de abogado En el lugar santísimo Se le añade La función de juez ¿Están conmigo? O sea Cristo En el santuario celestial Es abogado Y juez Al mismo tiempo Intercede por nosotros Y también Nos juzga En el juicio Hay muchos pasajes bíblicos Donde hablan eso Que Cristo está Haciendo una obra De juicio Apocalipsis 14 7 Daniel Capítulo 7 Donde habla Que se pusieron Tronos Como una profecía Compacta Culminación De las 2300 De las 2300 Tardes y mañana Los adventistas Tienen que saber eso Ahora aquí va Lo interesante hermano Si entendimos Este punto Sabemos perfectamente Bien de que manera Cristo prepara Ese lugar En el santuario celestial Ese lugar que prometió ¿Cómo lo hace? A través A través de La función de abogado Y la función de juez Eso es preparar El lugar Interesante Porque de esta manera Se lo prepara Eso es lo que anda haciendo En el santuario Ahora Lo que no hemos Captado muchos Es lo siguiente Saben de que Juan capítulo 14 Hasta el capítulo 17 De Juan Saben que es Les voy a dar la tarea Es lo que la iglesia Debe estar haciendo Y como la iglesia Tiene que estar viviendo Para prepararse Para ese lugar Que Cristo anda preparando ¿Me voy a explicar? O sea Los capítulos 14 Hasta el 17 Presentan Como la iglesia Debe de vivir Y que es lo que la iglesia Debe de hacer En esta tierra Para que esté Lista Para poder recibir Ese lugar Que Cristo anda preparando En el santuario celestial Saben que Una de esas cosas Saben cual es Si ustedes leen Juan capítulo 14 Hasta el 17 Ahí está El secreto Para estar listos Para poder ser Dignos de ese lugar Que Cristo anda preparando Una de esas cosas Encontramos Que Cristo dijo En San Juan 14 15 Si me amáis Guarda mi mandamiento Que es lo que debe estar La iglesia haciendo Para prepararse Para ese lugar Guardando ¿Qué? Los mandamientos Juan 17 17 Cristo dijo Santifícalos En tu verdad Tu palabra ¿Qué? ¿Qué es lo que debe estar Haciendo la iglesia En este tiempo En esta tierra En una forma paralela A lo que Cristo está haciendo En el cielo En el santuario celestial Estudiando la palabra De Dios Interesante En el mismo Juan capítulo 17 Cristo también dijo Que ellos sean uno Como tú y yo Padre somos uno ¿Cómo debe estar La iglesia en esta tierra Viviendo? Unidos en unidad Hermanos Seamos sinceros ¿Creen de que así como Estamos como pueblo Adventistas Estamos listos Para poder ser dignos De ese lugar Que Cristo anda preparando? No En este estado En que se encuentra La iglesia Adventista Actualmente No somos dignos Porque el estado De la iglesia ¿Cuál es? ¿Cuál es? Según Apocalipsis Miserable Pobre Ciego Y desnuda Somos como una lacra ¿Saben por qué hermano Digo esa palabra? No se dice Nada bueno De la iglesia De la bodicea ¿Ya notaron eso ustedes? No tiene ninguna virtud Mientras cuando leemos Las otras seis iglesias De Apocalipsis Si Cristo habla Algo bueno Y le saca también Los defectos Pero cuando vemos En la bodicea No hay nada bueno Esto es de preocupar Los Adventistas La iglesia No tiene nada bueno Con razón Cristo dice Si no te arrepientes Te vomitaré ¿De qué? De mi boca ¿Cuándo es que Usted vomita algo hermano? Cuando le repugna Y le da asco Hay una advertencia O sea que Cristo está haciendo Una obra ya Y la iglesia Tiene que estar preparándose Para ese lugar ¿Saben cuándo es que Cristo va a terminar De preparar ese lugar? ¿Saben hermano? ¿Cuándo? Cuando se cierre La puerta de la gracia El lugar Quedará Destinado Para cada Habitante De esta tierra Antes de Cierre la puerta De la gracia Cada habitante De esta tierra Y cada miembro De la iglesia Habrá Decidido Su destino Eterno Porque Cristo Cerrará La puerta De la gracia Y el mundo Entero Se quedará Sin intercesor Tremendo hermano Noten que Solo de Apocalipsis De Juan 14 Sacamos El sermón profético O sea que Estas palabras Deben entenderse A la luz Del santuario Cristo Está ministrando En el santuario Pero va a haber un momento Que ese ministerio Se va a cerrar Y el destino Eterno De cada Habitante De esta tierra Habrá quedado Decidido Hermanos Es hora Que podamos Despertar Del sueño Antes de que Sea demasiado tarde Porque si no Nos vamos a quedar Que Como las Cinco Virgenes Fatuas Que no tenían Aceite extra Para poder Entrar A la boda Del Cordero Hermanos Espero que este estudio Haciera una bendición Estos temas Son necesarios Para explicarlo Lastimosamente hermanos Y lo digo con respeto No vayan a malinterpretar Lastimosamente El escritor De la lección De escuela sabática De este trimestre No tiene mucha Profundidad teológica Y estos temas Es importante Poderlos explicar A la iglesia En una forma profunda Entonces Hoy en este trimestre Venimos estudiando El libro de Hebreos A través de la lección De escuela sabática Y mi consejo Es que no se queden Solamente con lo que Dice la lección Estudien Investiguen Porque solamente Así vamos a poder Aprender Vamos a terminar